Bueno, maestro internacional Carlos Burgos, ¿podría explicarme los objetivos para este campeonato de categoría 2015, donde usted también es el campeón nacional de este campeonato? Hola, buenas tardes. Sí, bueno, obviamente pues el objetivo principal será como mínimo entrar entre los primeros 4 o 5 que son la selección, aunque esto no es esa parte de lo que ya estamos dentro. Tratar de revalidar el título y ganar así mi sexto título. Eso del lado deportivo, que es muy bonito, que la competencia, incluso hoy está jugando el entrenador nacional en mis áreas. Está bien, uno más a la competencia, ya somos viejos conocidos, ya nos hemos encontrado en tantos torneos nacionales e internacionales.